trigo tv apóstol una pregunta seria si jesús dijo vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres así tendrás riqueza en el cielo porque usted no vende su iphone 13 y le da dinero a los pobres este marihuanero es prostituta no prostituta y esa palabra no la voy a contestar a la adora porque está torcido como el viril del chancho esto busca maneras de acusarlo como los barileos este atajo el perro y atajo el perro a dientes que la palabra que se la vaya a explicar a su madre en este canal somos muy celosos con los asuntos de dios y por eso exponemos a estos farsantes que no sólo se burlan de la palabra de dios sino de su santo espíritu y esto es inaceptable por esto hoy en este episodio no sólo les mostraré que este supuesto pastor y apóstol asegura que sus insultos son respaldados por la biblia vas a verte quedarás tan asombrada y asombrado que desde hoy decidirás jamás creer en los hombres tan sólo porque hablan de santidad pues vas a estar más pendiente del testimonio de cada hombre que promulga ser pastor apóstol o profeta porque por sus frutos los conoceréis comencemos esa palabra de esa palabra famosa soy a los carechanchos de a dónde salió eso pues que mire lo que dice mateo capítulo 7 y el versículo 6 a no le dé la comida a los cerdos ni eché delante de vosotros las perlas a los perros y a los cerdos mateo 7 6 son palabras que están escritas en escritura yo no las puedo adulterar las palabras vienen ya bíblica ya son de la escritura habladas por mi maestro en apocalipsis 22 15 dice que los perros estarán fuera la cara de caballos también es otra palabra jeremia 5 8 como caballo bien alimentado cada cual relinchaba tras de la muera ajena entonces decirles caras de caballo yo no peco hablo con la verdad de mi padre celestial así es porque escrito está en apocalipsis 20 15 que el que no se ha ido inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego mentira la palabra de dios jamás ordena que se insulte al prójimo de ninguna manera el hecho de que la palabra compare a los desobedientes con animales en sentido figurado no quiere decir que esté dando aval para insultar a los demás porque esto iría en contra de lo que dijo jesucristo en mateo capítulo 5 versículo 22 al 24 pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego si con estas palabras hay una consecuencia acaso con las ofensas e injurias que reparte a diestra y siniestra santiago zúñiga a los demás no está metido en problemas con dios que malos predicar y no aplicar a esto se le llama hipocresía porque no tienen actualidad estos perros la mujer los manda a esto basura ojalá que hubieran predicadores aquí y yo sé que hay predicadores pero están escondidos estos basura desgraciados ahí andan diciendo yo soy pastor de la iglesia tal mi nombre es julano de tal orinando en mi que este perro mira lo delicado que nos dice la palabra en primera de corintios capítulo 5 versículo 11 más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamando su hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis o maldiciente o que cometa actos tan reprochables como los que vas a ver a continuación que te harán entender y obedecer el consejo de la palabra que nos da este texto quitada a este perverso de entre vosotros o en otras versiones dice con el tal aún ni comáis pero ese acá bien de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos ¿están oyendo? vos que te parás en el espejo cuando vas al culto con una faldita focadita que le tiraste un ventoso podete de la fiega y le pregunta todavía a la prostituta mamá ¿cómo me queda mami? y le dice a la hija oye y mi hija ¿cómo me queda esta faldita? bien mamá bien ¿cómo te va a decir esa desgraciada que te queda defectuosa? ah si ella no tiene no puede mirar porque los ojos los tiene cubiertos de cáliz a basura y todavía no le da vergüenza que se siente en una silla para enseñar canal 5 ¿no te da vergüenza basura? pero pregúnteles que se van para arriba levantar la mano enseñando el nico con respeto apóstol paren el nombre maravilloso oro por William Baker papá lo desgraciaron con ese nombre les pusieron calzón señor tenés misericordia de la vida de este varón tiene serios problemas en el hogar tiene serios problemas como que está pasando el mismo problema del culebrero que no que terrible que esto lo practique un supuesto pastor celoso de la palabra y ese es el gran problema que muchos hermanos no han comprendido a estas alturas primera de Corintios capítulo 5 versículo 11 este texto y no solo este texto sino el capítulo nos enseña que con los del mundo por obligación tenemos que juntarnos pues nosotros aún estamos dentro del mundo y los inconversos están en el trabajo en la empresa o en nuestra propia familia así que lo malo e inaceptable es juntarnos con alguien que llamándose hermano y más aún que dice ser siervo de Dios y practica estas cosas con el tal ni nos juntemos hermanos nos preguntamos aquí en Manajordán que está sucediendo con cientos de cristianos que están corrompidos por sus conceptos y la falta de temor a Dios no están respetando el evangelio es como si estuvieran anestesiados creyendo en estos hombres otros no son capaces de despertar y la iglesia de Cristo tiene que reaccionar ahora que aún hay oportunidad pues con todo lo que hemos visto no solo en este episodio sino en la gran mayoría de estos videos donde vemos que el pecado el interés económico y la soberbia están haciendo estragos en la espiritualidad de muchos que dicen ser hermanos que en Cristo pues estos en su interior piensan que de Dios se pueden burlar porque hablan palabras infladas pero nada de esto es verdad hermanos lo que está sucediendo en el evangelio es muy crítico cuidado bueno mis amados hermanos hasta aquí el video del día de hoy por favor compartan estos videos siempre lo decimos al final de cada video para que todos crezcamos espiritualmente y esto llega al conocimiento de muchos que están tan ciegos nos vemos en el próximo video chao chao Dios los bendiga a todos gracias Gracias por ver el video.